Eh, chicos, ¿dónde estamos? Estamos en un bloque amarillo ¿Amarillo? Sería mejor si fuera rosa Creo que está haciéndonos una pregunta Tiene como un signo de interrogación ¿Un signo de interrogación? Creo que lo que quiere es que lo abramos ahora mismo Yo quiero abrirlo, yo quiero abrirlo Espera un momento, ¿qué? Estoy en el aire, chicos, estoy volando ¿Alguno sabe cómo hemos llegado aquí? Oh, yo lo sé, habremos sido niños malos Niños malos, bueno, da igual, yo voy a abrirlo ¿Quién eres tú? Un narizón ¡Qué raro! Nos ha tocado un aldeano, pero es nuestro nuevo amigo ¿Cómo? Parece que nos intercambia cosas ¡Wow! 23 diamantes por una mega espada Nacho, pero no tenemos diamantes para esto Échalo de aquí Bueno, habrá que darle al siguiente lucky block No se puede Lo he matado Eso por vender las cosas tan caras Bueno, veremos qué nos toca en el siguiente Un beacon ¡Wow! Pero Lía, no lo pongas así Ahora no podemos picarlo ¡Ah, no lo sabía! Déjalo, a mí me encanta el beacon Vágar, que no es un beacon Es un faro mágico que se llama beacon Bueno, da igual Vamos a ver qué más cosas nos tocan ¡Espera! Este bloque nos da todo lo que queremos ¡Sí, es un lucky block, Nacho! ¡Yo quiero! ¡Oh, un pico de diamante! ¡Y tú tienes una hacha! Con esto podemos picar más rápido Vamos, chicos Necesitamos bloques para agrandar la isla ¡Oh, con las calabazas no se puede agrandar esto! ¡Pero te las puedes poner en la cabeza! ¡Uh! ¡Qué divertido te ves, Lagar! ¡Pescado! Mira, tengo un pez globo ¡Toma, Lía! ¿Tenéis salmón crudo? Tengo pescado crudo, pero no salmón ¡Oh, eso no me sirve! ¡Vamos! Necesitaremos un poco de bloques Tengo una armadura de caballo Pero esto... ¡No la quiero para nada! ¡Eh! ¡Espera! Ahí ponía que uno de estos lucky blocks Es de suerte y otro que no ¡Nacho! ¿Cómo te ha dado tiempo a leer eso? ¿Los estás engañando o qué? Bueno, el cartel ese decía que uno es bueno Y el otro es malo Es que he jugado muchos lucky blocks ya Este es... ¡Bueno! Tengo una poción de suerte Y este es el malo Bueno, Lía, ¿no querías abrir uno? Pero, Nacho, pues si este es el malo, dices Vamos, a lo mejor te da bloques malos Y agrandamos la isla Bueno, está bien ¡Oh! ¡No! 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 Era el malo ¡Oh! Por lo menos ahora tenemos un cartel Y la isla ahora es mucho más grande Sí, y tenemos incluso lava para calentarnos ¡Qué bien! Vamos a seguir abriendo Una mesa de encantamientos Podemos ir agrandando la isla así Ahora tengo también en... ¡No! ¡Vamos, chicos! La isla tiene que ser mucho y mucho más grande ¡Nacho, Nacho! ¡Yo también quiero! Bueno, venga, Dagar A ver si tienes un poco de suerte ¡Vamos, vamos, vamos! A ver qué toca ¡Otro aldeano! ¡Fuera! ¡Te quiero en la lava! ¡Nos quiero estafar! ¿Cómo que 15 diamantes por una pala? ¡Fuera! ¡A nosotros no nos estafas, tío! ¿Cómo que, tío, Nacho? ¿Era tu familia? ¡No, Dagar! En España a veces decimos, tío, como amigo ¡Ah, vale! ¡Venga, abre otro! ¡Vamos, vamos! ¡Una armadura de cuero! Aunque, chicos, creo que vamos a tener que tapar esa lava Porque se nos están quemando las cosas ¡Vale, vamos a ver qué nos toca esta vez! ¡Casi se quema! ¡Dagar, por favor, quita esa lava porque se nos está quemando todo! ¡He conseguido un arco, Nacho! ¡Corre! ¡Un arco de la suerte! Tiene poder 1, flama 1 e infinidad 1 ¡Estato flama este arco! ¡Sí, Nacho! La verdad es que es genial ¡Vamos, vamos! ¡Quita todo eso! Tenemos que seguir consiguiendo cosas ¡Un rayo! ¡Un diamante! ¡No, que se quema! ¡Que se quema! ¡No! ¡Dagar, Dagar! ¡Cuidado, cuidado! Amigo, no mueras, no mueras Por el amor de Dios, Dagar Tienes que quitar ese bloque de lava de ahí Te lo he dicho ¡Tápalo como sea, tápalo! ¡Ya está tapado! ¡Ya no habrá más lava, Nacho! ¡Menos mal! ¡Dame, por favor, un pico! ¡Toma, Nacho! ¡Pícalo con mucho cuidado! ¡Ahora tenemos diamantes! ¡Oh, casi se cae la lava, Nacho! ¡Menos mal! Vale, chicos, vamos, vamos Ya tenemos la isla súper, súper grande Tenemos por aquí armas de piedra Todas para vosotros Y necesitamos bloques Otra poción ¡Dame! ¿Qué es eso? ¡Es un gigante, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que matarlo, hay que matarlo entre todos! ¡Oh, no! ¡Es muy grande! Se ha quemado con la lava Esta lava nos va a salvar Sí, la verdad que está muy bien ahí Nacho, Nacho Yo tengo mucha suerte Seguro que nos tocan bloques ¡Vamos, vamos, vamos! Armadura de caballo Un bloque de oro Pero... Bueno, la verdad que son casi trisantes ¡Ah! Mal lava, no, mal lava, no ¡Socorro, socorro! Creo que me pondré toda esta armadura de cuero Para poder protegerme de los monstruos Me veo mucho mejor ¡Mira, Nacho! Me acaban de tocar muchos bloques ¿Has abierto un lucky block mientras no miraba? Sí, y me ha tocado muchas cosas para expandir la isla ¡Oh, qué bien! Voy a seguir abriendo oro ¡Oh, no! Tenemos mucho oro Dagar, necesito bloques por aquí Ya que se están cayendo todas las cosas Es verdad, Nacho Voy a poner por aquí muchas cosas Dagar, Dagar ¿Sabes qué? Puedes hacer losas Y así tenemos el doble de bloques Sí, es buena idea, Nacho Pero no tenemos una mesa de crafteo ¡Oh, la necesitamos! ¡Oh, dinamita! ¡No, se cayó! Dagar, popar bloques Que se nos cae todo ¡Oh, está bien! Voy Nacho, estás teniendo muy mala suerte ¡Vamos, vamos! Que no Que hoy voy a tener muy buena suerte ¿Qué ha sido eso? ¿Una poción? Dagar Adivina lo que me ha tocado ¿Qué te ha tocado, Nacho? ¡Restos! ¡Uh! ¡Me encanta! Para hacer todos mis mecanismos ¡Qué bien! ¡Te la regalo toda! ¡Vamos! Por fin estamos teniendo mala suerte ¡Otra vez tú, maldito! Vale, vamos ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Es un esqueleto del diablo! ¿Pero qué es esto? ¡Mira ese caballo! Menos mal que es muy fácil tirarlo Sí, se ha tropezado bastante fuerte Vale, vamos, vamos A ver qué nos toca Más calabazas Bueno, podemos hacernos una casa con calabazas ¡Dagar, dagar, dagar! Creo que ya hay suficientes bloques Para que te hagas una casa con calabazas Yo voy a seguir abriendo ¡No! ¡Una gallina! ¡Está aquí dentro! ¡No! Ha muerto Lo mejor es que quitemos todos estos bloques ¡Sí, Nacho! ¡Sí, Nacho! ¿Quieres pasar? ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta, dagar! Vamos a pasar Espera un momento Pero, dagar, ¿dónde tienes la puerta? ¿La puerta? ¿Qué puerta? ¿Cómo que qué puerta? Pues la entrada para la casa ¡Oh, no! ¡Se me ha olvidado la puerta! Entonces, ahora, ¿cómo sales de ahí? ¡Oh, no lo sé! Te vas a quedar ahí para siempre ¡No! Bueno, seguiremos rompiendo el Lucky Blocks Espera, ¿qué? ¡Lía, fíjate! ¡Es de arcoiris! ¡Es un Lucky Block distinto! Este Lucky Block nos tiene que dar cosas súper chetadas Vamos a ver Mira esto que tengo, Lía ¡Es una armadura multicolor! ¡Qué bien te queda, Nacho! ¡Oh, y además está súper chetada! ¡Qué cosa, ayuda a sacarme de aquí! ¡Cómo que el nuevo Lucky Block! ¡Yo quiero verlo! Pero, dagar, si tú construiste la casa Pues hazle la puerta ¡No, no quiero romper las paredes! ¡Me gusta mucho! Bueno, pues, entonces tendrás que quedar ahí Mira, Lía, mira qué chetado está este Lucky Block ¿Qué es esto? ¡Granadas! ¡Parecen manzanas de TNT! ¡Oh, creo que sé qué podemos hacer con esto! ¡Dagar, ¿estás seguro que quieres salir de ahí? ¡Sí, quiero salir de aquí! ¡Ayuda, chicos! ¡Le aparta, porque voy a sacarlo ya! ¡Cuidado! ¡Mi casa! Bueno, al menos he salido Ahora puedes romper este Lucky Block Espera, ¿qué es esto que se está generando aquí? Este Lucky Block está más chetado que el anterior ¡Un bacon! ¡Me encanta, me encanta! ¡Está muy rico con la burguesa! ¡Que no, dagar! ¡Que no es ese tipo de bacon! Que este bacon te da efectos Podemos ponerle salto, fuerza Voy a pillar todos los bloques Y también voy a colocar el bacon Para que nos dé velocidad ¡Y de paso unas hamburguesas! Bueno, dagar está bien ¡Colócalo por allí! ¡Qué rico va a estar todo! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! Bueno, seguiremos abriendo otra vez ¡Ese fantasma! ¡Socorro! ¡No! ¡Este vuela! ¡Dagar, ayúdame! ¡Socorro! ¡No! ¡Pero mira cómo nos dispara! ¡Es el jinete fantasma! ¡Socorro! ¡Ven aquí! ¡No tengan miedo! Bueno, ahora mismo tenemos un montón de diamantes En concreto 29 Oro, granadas y pociones Así que veremos en qué nos puede mejorar esto ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Esto no mejora nada nuestra isla! Menos mal que se han caído todos ahí abajo Vamos, vamos, que yo tengo mucha suerte Ábrelo, a ver qué te toca Pues no te ha tocado nada ¿Libros? ¿Cómo que libros? Ah, no me gusta estudiar Pues estudialía porque son todos tuyos Te han tocado a ti Sí, te toca hacernos las tareas A ver, y no te lo que block Y me ha dado una poción Tómatela, Nacho Tómatela, a ver qué es Dagar, ¿no la quieres tomar tú? Tiene muy buena penta Es una super poción con salto O un montón de cosas buenas, Dagar Son todas verdes ¡Quiero probarlo, quiero probarlo! Seguro que está buenísimo Toma, Dagar, toma Ahí la tienes También me ha dado a mí Voy a morir ¡Ayuda, ayuda! No, 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 no Bueno, vamos, vamos, vamos Espero que nos den cosas buenas Eh, un bloque de lápiz la azul ¿Y? Nacho, puedes picarlo Es azul Es azul Me lo voy a llevar Pero es un azul un poco oscuro Aún así me gusta ¡Oye, Lía, ladrona! Para mí me gusta la azul Bueno, Lía, ¿te gusta la azul? En serio, te lo puedo regalar si quieres Sí, vale, gracias Te dije que a Lía le gustaba la azul Nacho, yo creo que le gustas tú también ¿Qué dices? ¿Lía? ¿De qué está hablando? No sé Bueno, voy a abrir este lookyblock ¡Más libros! ¡Que no quiero libros! Herramientas Otro señor A lo mejor este señor no nos estafa Bueno, nos intercambia lookyblocks Pero si nos tenemos aquí infinitos ¡Otro estafador! ¡Sois todos iguales! ¡Mira, Nacho! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué pasa, Dagar? ¿Qué es lo que tienes? Parece como un lookyblock Creo que deberíamos de ponerlo A ver, enséñamelo ¿Cómo que un lookyblock es como distinto? Sí, parece como distinto ¡Mira! Déjame verlo ¡Pone mazmorra del dragón rojo! ¡Es la tuya, Dagar! ¡Es tu mazmorra! ¡Oh, qué bien! La vamos a poner por aquí En este puente A ver, ¿qué será eso, Dagar? ¡Dale, dale, dale, dale! Voy a abrirlo ¡Sí! ¡Espera, qué! ¡Qué bien! ¡Es un dragón rojo! ¡No, es naranja! Bueno, es verdad Pero en el nombre ponía rojo No lo sé ¿Y esto qué? ¿Se puede entrar por la boca? Chicos, ¿queréis entrar a ver qué hay? ¡Claro que sí! ¡Vamos, correr, chicos! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay lava? ¡Oh, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que bajar con cuidado! ¡Tagar, tú has activado la lava con esto! Esto está lleno de trampas A ver, déjame ir a mí primero Vale, Nacho Aunque aquí hay un botón Deberías tal vez de pulsarle Le voy a dar al botón A ver qué pasa Se abre la puerta Estamos dentro del dragón Esto es increíble Pero parece un sitio súper guay ¡No, no! Se quema todo Pero sí parece un sitio súper tranquilo ¡Es muy peligroso! ¡Puede ser la barriga del dragón! Cuidado, aquí hay otra cuerda Creo que... No, esta fue la cuerda que traspasatada Vale, voy a abrir el siguiente muro Debe de haber algún premio al final Vamos a ver qué nos encontramos De nuevo Parece que es un sitio súper amigable Espera, Nacho Cuidado con las cuerdas Pero, ¿ves alguna cuerda por aquí? Si aquí hay cuerdas Podemos simplemente esquivarlas ¡Sí, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué di sin querer! Vale, vamos, Dagar Tienes que pasar Cuidado, no mueras ¡Oh, Lía! ¿Por qué le pulsaste? Y ahora, otra vez más Parece un sitio distinto ¿Qué es lo que habrá aquí, chicos? ¡Oh, no, Nacho! ¡Se está quemando todo! ¡Corre! Es que hay lava aquí debajo ¡Vamos! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Y este es el último botón ¿Qué nos dará? ¿Otra vez lo mismo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se quema! Hay que ser muy rápidos Cada vez se quema más ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! Esto nunca acaba Espera, chicos ¡Un premio! ¡Yo quiero abrirlo! ¡Yo quiero abrirlo! Espera, Dagar Parece una trampa ¿En serio? ¿Una trampa? Es verdad Ese es un cofre trampa Que no, que no es ninguna trampa Mira, Nacho Ahora tengo oro infinito ¡No, no, no, no! ¡Corre, Lía! ¡Wow! ¿Qué? Encima se ha puesto a llover Yo sabía que eso era una trampa ¡Oh! Este Lucky Block No nos está dando nada de suerte Bueno, vamos a abrir unos cuantos más A ver si ahora sí Eh, ¿qué es esto? ¡Wow! Tenemos un montón de minerales Voy a picarlos todos Hay guarzo Un bloque de hierro Pero no hay amatista ¡Carbón! La pila azul Pero hay diamante, Lía ¿Quién prefiere amatista a diamante? ¡Yo! Bueno, está bien La amatista es chuli también Más esmeralda Más oro Y Dagar el último bloque Es de redstone ¡No! ¡Vamos! Parece que si tenemos suerte ¡Otra vez tú! ¡Maldito sea! Espero que me toque algún arma buena ¿Qué es esto de aquí? Es un pico de diamante Tiene fortuna 100 Pero solo se puede picar una vez ¿En serio, Nacho? Pues a ver si conseguimos algún diamante Toma, Lía Confío mucho en ti No lo gastes A no ser que sea Super ultra mega necesario Oh, mira ¿Qué? Redstone ¡No! ¡Se ha caído toda! Redstone ¡Voy a por ti! ¡No! Es el peor día de mi vida Lía ¿Cómo has gastado fortuna 100 con redstone? No lo sé Estaba aquí Pues lo miné Además, tú me dijiste Que la amatista no te gustaba Vale, vamos a abrir por aquí unos bloques ¡No puede ser! ¡Qué suerte! ¡Armadura de diamante! Lía los pantalones Se los puedes quedar tú, ¿vale? ¡Vale! ¿Qué es lo que tiene? Protección 1 Y un montón de encantamientos ¡Me veo increíble! ¡Nacho, mira! He encontrado otro Lucky Block ¡Qué suerte! Este es de suerte Pero suerte como esto O más suerte Más suerte todavía, Nacho A ver Pone espiral Lucky Block Suerte más 80 Entonces nos tocará algo muy bueno ¡Sí! ¡Seguro que sí! ¡Ábrelo tú, Dagar! ¡A ver qué nos toca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy a romperlo! ¡¿Y qué?! ¡Un arco, Nacho! Se ve gigante ese arco, ¿no? Yo también tengo uno Sí, son iguales nuestros arcos La verdad que sí Aunque... ¡Esperad, chicos! ¡Otra vez ha cambiado el Lucky Block! Este Block es muy bonito Se ven las estrellas ¡Parecen los Lucky Blocks astrales! ¿Cómo sabes eso? Porque son astrales de los astros Tiene estrellas Es verdad A ver qué nos toca ¿Una poción? Bueno, te la regalo, Dagar A ver qué más cosas hay ¡¿Qué?! ¡Guau! Ha aparecido un Lucky Block gigante Nacho, necesitamos tu ayuda Tienes que sacarnos de aquí Estamos dentro ¿Estáis dentro? ¿En serio? A ver, chicos ¿De verdad estáis dentro? Déjame ver ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Estáis bien? Vale, solo hay que darle a la palanca Y listo ¡Sí! Se ha abierto una puerta por detrás, Nacho ¡Oh, es verdad! Ahora nuestra isla Es un Lucky Block A ver cómo se vería ¡Guau! Esto me gusta muchísimo más Y creo que el Lucky Block original Es este, ¿no, chicos? Sí, Nacho, parece que es ese Vale, hacemos por aquí unos arreglos Y ya podemos abrirlo bien Acabo de aparecer en una pirámide ¿Qué es esto, Nacho? No sé, chicos Tengo cuatro Lucky Blocks Uno en cada esquina Este me ha dado obsidiana Este de aquí una armadura de hierro Súper chetada Me quedan dos ¿Quieres abrirlos tú, Lía? A ver, déjame abrir uno A ver qué hay ¿Cómo? ¿Caza de los gas? ¡Oh! Se ha tirado todo de gas ¡Mira eso! ¡Correr! Hay que utilizar nuestros arcos Pero, Dagar, yo no tengo ninguna flecha ¡Tírame alguna! Yo tengo, Nacho, yo tengo Bueno, ahora que se va a acabar el tiempo Y no he podido ir para ninguno Así yo también gano Habéis esperado el último segundo Para tirarme las flechas Sí, la verdad es que sí, Nacho Nos has pillado Así yo también gano Bueno, vamos a abrir este Lucky Block A ver qué hay ¿Qué es esto? Son como cosas para pociones Yo me voy de aquí Y aquí sigue nuestro Lucky Block Infinito original ¿Qué es esto que me acaba de tocar? ¿Unos pantalones nuevos? ¡Sí! Ya tenía los pantalones multicolor Que estos te los regalo Pero ahora tengo Los pantalones como... No sé, son rarísimos Pero dan muchísimo armadura Y salto mucho más ¡Qué divertido te ves, Nacho! ¡Sí! Están súper chulos Creo que este es el mejor Lucky Block Que hemos tenido hasta la fecha A ver, me ha tocado una pala de oro Que es gigante Esto sí se ve increíble ¡Guau, Nacho! Con eso sí que puedes picar mucho Ten cuidado, Dagar, no te acerques Que te doy con la pala, ¿eh? ¡No, no! Que hace mucho daño Espera, Dagar ¿No te puedo mover del sitio? ¡Atención, Lía! Dagar, ¿por qué no te puedo mover? Es por los pantalones No te puedo empujar No, Nacho Es porque he comido mucho bacon Sí, será eso Vamos a ver ¿Qué más cosas nos aparecen por aquí? Creo que, chicos Esto es un pozo de los deseos ¡Guau! Parece que sí, Nacho Pide un deseo Pero es del espacio Déjame ver Pide un deseo Y rompo el Luqui ¿Qué? ¿Qué? Es una gallina ¡Pero también! ¡Aaah! ¡Ay! Yo no pedí ese deseo, chicos ¡Qué mala suerte! ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Es una especie de cofre? Quizá tiene algo valioso dentro ¡Oh, sí! Tiene una armadura entera de diamante Y un montón de estrellas rarísimas ¡Guau! Esto sí que está chulo Además, Nacho Mira, he conseguido una mega poción de salto A ver, dagar ¿Qué pasa si usamos la poción de salto? Mira, vamos a probarla Tiro por aquí Y vamos a saltar a la vez los tres, ¿vale, chicos? Bueno, chicos, a la de tres saltamos ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uuuh! 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 ¡Pero, chicos! ¿Dónde estamos? ¡No lo sé! ¡Hemos vuelto a un mundo normal! Parece que hemos vuelto al mundo normal ¡Por fin! Ya no estamos en ese solo bloque sufriendo Ahora podemos volver a nuestras casas Aunque he de admitir que me ha gustado esta aventura ¡Me han encantado todos los Lucky Vlogs! Para más aventuras de Nacho y Dagar Deja tu like y suscríbete Puedes ir a ver cualquiera de los vídeos que tienes en pantalla Porque estoy seguro que te gustarán todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima